Obra coreográfica y multidisciplinaria que recrea en el escenario la vida y la evolución histórica del estado de Jalisco. Jalisco, 200 años de soberanía y libertad. Se presenta el 9 de septiembre a las 19 horas en el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera, en Ajijic. Esta obra nos presenta una simulación organizada por un abuelo preocupado por su esposa solitaria y llena de tristeza, la cual ha perdido a un nieto rebelde. Los árboles mueren de pie. Se presenta el 22, 23, 29 y 30 de septiembre a las 20 horas en el Centro Cultural y Artístico El Tercer Grupo. En un futuro desolador, los recursos naturales se han agotado y dos seres muy peculiares se las ingeniarán para sobrevivir, hasta que Otre irrumpe en su territorio. ¿Será posible que tres seres tan distintos encuentren la manera de colaborar y recuperar lo perdido? Otres. Se presenta el 3, 10 y 24 de septiembre a las 13 horas en Estudio Diana. Cinco jóvenes comienzan a formar una correlación entre el parkour y su andar, haciendo mofa de situaciones cotidianas en todos, sintiendo y descubriendo que tal vez trazar una línea recta en sus vidas sea la mejor opción. Animales humanos inadaptados. Se presenta el 23 de septiembre con función doble a las 18 y 20 horas en el foro El 790. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com